Para mí no hay nadie como él y ni lo habrá. Empiezan a torcer la situación, se empiezan también las relaciones a enturbiarse un poco. Hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la jaula. Pues rompió todas las barreras que había. Nuevamente el nombre de Shakira y Gerard Piqué encabeza los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que en este sentido aseguran que Gerard Piqué se encuentra notablemente disgustado por todo lo que Shakira estuvo revelando a través de una entrevista para la revista Elle. Pues de acuerdo entonces con la información que se maneja a través de los medios, el central del Barcelona cree que su ex pareja simplemente rompió un pacto de respeto mutuo. Y se hizo pasar entonces como la afectada para meter presión en la negociación por la custodia de sus hijos. Recordemos entonces que recientemente la colombiana reveló entonces que se encuentra en el momento más oscuro de su vida. Pues ella había puesto todo lo que tenía en sus manos para salvar su relación con Gerard Piqué. De hecho ella estuvo mencionando que colocó su carrera en segundo plano para que así el jugador pudiera ganar títulos con el FC Barcelona. Pero ante estas recientes declaraciones de Shakira, se muestra entonces un panorama en el que según el jugador se le dejó ver como un padre desobligado. Por lo que entonces ahora Piqué podría ponerse incluso más exigente para llegar a un acuerdo con la famosa barranquillera. Recordemos que a lo largo de dicha entrevista, además de tratar temas sobre sus hijos, Shakira también hizo una mención especial a la situación que vive con la prensa en la ciudad de Barcelona. Razón por la cual ella asegura que el intento de mudarse a la ciudad de Miami con sus hijos es simplemente proteger a sus menores de edad. Sin embargo Gerard Piqué considera que esto simplemente es una jugada estratégica de la cantante colombiana y que está tomando este tipo de acciones para simplemente actuar en su contra más que por el bienestar de sus hijos. Y a pesar de que hasta el momento ellos no han logrado tener ningún tipo de acuerdo, se supo que entonces hoy 27 de septiembre los abogados de la cantante y el deportista se van a reunir de nuevo. Todo esto para ver si logran llegar finalmente a un acuerdo que impida que esta situación llegue a juicio. Un acuerdo que además parece muy lejos realmente en llegar, pues la expareja conformada por Gerard Piqué y Shakira, además de volverse a ver las caras en esta ocasión, tendrán que intentar llegar a un acuerdo en específico en el tema que envuelve a sus hijos Sacha y Milan. Ya que recordemos que el futbolista quiere la custodia de los niños para que ellos no salgan de la ciudad con Dal, mientras que por su parte la cantante quiere llevárselos por completo de España. Pero además de acuerdo con información de personas cercanas a Gerard Piqué, se dice entonces que la postura del jugador será la de solicitar la custodia de sus dos hijos, y si no hay manera de lograr un arreglo amistoso, se podría entonces terminar en lo que ninguno de los dos quiere, el tan temido juicio. Si en las próximas citas entonces finalmente no se llega a un acuerdo, la situación definitivamente tendrá que ser resuelta en un juicio de custodia, algo que podría entonces complicar mucho más el panorama de ambos famosos. Pues si inicialmente ninguno de los dos quería darle visibilidad a sus inconvenientes internos y familiares, definitivamente va a terminar ocurriendo todo lo contrario. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.